Hola, muy buenas y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Te habla Charo Vargas y ya sabes que en este podcast, además de pasarlo bien, te damos recursos e inspiración para que te conviertas en la jefaza de tu vida. Hoy estoy feliz de tener una muy buena amiga en la cocina. Además, venimos de grabar otra cosa que no os puedo decir qué es. Hoy somos Beyoncé y Oprah Winfrey, que venimos de grabarnos en vídeo no os puedo decir qué, porque es un sorpresón 2025. Y después del vídeo tenemos que cambiar el chip y nos hemos venido a la mesa de la cocina a grabar un podcast de un tema muy distinto. Ella se llama Viviana Mesa y hoy vamos a profundizar con Vivi en su faceta de madre. Vamos a hablar de cosas que no se suelen hablar sobre la maternidad y que a las dos nos parece importante que también estén sobre la mesa, para que las mujeres con esa información no se sientan extraterrestres cuando aparecen ciertas sensaciones que también están asociadas con la maternidad. Vamos a hablar de mierdecillas de la maternidad. Porque en esta cocina hablamos de todo y lo amamos todo. Abrazamos la luz y abrazamos la sombra. Porque amiga, a lo que te resistes, persiste. Y lo que aceptas, se libera. Antes de entrar en harina, te quiero contar las cosas emocionantes que están pasando en Charuca, que ya sabes que es mi marca, en la que te damos herramientas para que construyas tu vida de éxito. Y te puedo contar de Charuca que mi segundo libro, Viva, ya está aquí. Que es una transfusión de amor, es una transfusión de dignidad, de gozo, de energía y que nos hemos ocupado de que las jefas de todo el mundo podáis tener este libro de manera fácil y de manera barata. Entonces, si vives en España, vas a encontrar Viva en www.charucashop.com. Pero jefa, si vives en Uruguay, en Argentina, en México, en Nueva Zelanda, tenemos jefas en todo el mundo, vete a Amazon, busca Viva de Charo Vargas y lo vas a encontrar en formato papel, en formato Kindle y en formato audio libre. Me hace mucha ilusión, Vivi, me hace mucha ilusión llegar a las jefas de todo el mundo. Viviana, bienvenida. Muchas gracias, Charo, por tenerme aquí. Yo feliz de estar acá compartiendo sobre mi experiencia con la maternidad. Soy colombiana, vivo en Barcelona hace 13 años y fui madre aquí en Barcelona. Tengo 46 años y creo que es importante mencionar eso por todo el tema que vamos a hablar después. No es lo mismo ser madre a los 40 que ser madre a los 20 y tantos o a los 30 y por eso cuento mi edad. A mí me encanta contar mi edad en todo caso. De mí, yo soy una cocinera entusiasta, que mi lugar favorito del mundo es la cocina, pero me gano la vida haciendo marketing. Trabajo para una empresa muy chula que hace pronóstico de tendencias y de día soy marketing y por las tardes y las noches soy mamá de un pequeño de tres años que me ha cambiado la vida. Sí, yo creo que esa soy yo, Charo, la verdad, en este momento. Me ha llamado la atención, y vamos a empezar por ahí, que has dicho, ¿no es lo mismo ser madre a los 40 que ser madre a los 30 o a los 20? Cuéntanos, vamos a empezar a tirar de aquí. Tiremos, Bra, y me encanta. Mira, yo fui madre a los 42 años, un bebé muy deseado porque tomamos con mi esposo, tomamos la decisión de que queríamos ser padres cuando yo tenía 38, 39 años, entonces nos costó bastante llegar allí. Y bueno, cuando quedamos embarazados fue como felicidad y plenitud total. Creo que no es lo mismo ser madre cuando estás en tus 40 que cuando estás en tus 20 y en tus 30 porque a los 40 ya no tienes tanta prisa. Ya no tienes prisa de estar en todos lados, de ver qué está pasando, dónde están tus amigos, de salir de fiesta, de ir a la cena con los unos, a la cervecita con los otros, ¿sabes? Creo que a los 40 ya vas con un poco más de pausa y más de calma en la vida y eso me parece a mí que para la maternidad es un gran regalo, pero también tiene sus sombras. Porque cuando eres madre a los 40 y punta o 40 y tantos, llevas muchos años gobernándote a ti misma, siendo un individuo libre que va por la vida tomando decisiones, aún si estás en pareja, ¿sabes? Eres un individuo y tomas tus propias decisiones y te vas tú solo de viaje o te vas con tus amigas o con tu pareja o trabajas y trabajas hasta tarde o, ¿sabes? Como que no tienes nadie que te gobierne. En cambio, cuando nace esta persona, es esa persona la que te gobierna. Y cuesta un montón entender eso cómo funciona. Porque de un momento a otro te ves respondiendo a las necesidades vitales de otra persona. Ese bebé que tienes ahí no puede vivir sin ti. Te necesita para respirar, para comer, para vivir, para desarrollarse. Y es como, ¡guau! ¿Dónde estoy yo? O sea, que es algo que, a pesar de ser una mujer que está en el mundo, que tiene los ojos muy abiertos, es algo con lo que no te esperabas a encontrarte. Sí, yo no me esperaba que eso... O sea, yo tenía claro que la vida nos iba a cambiar y que íbamos a tener un cambio en nuestras dinámicas de pareja, de persona. Pero no esperaba que fuera a ese nivel, ¿sabes? O sea, para mí hay una descripción que me encanta de una ilustradora que se llama Amaya Zarrasola, que escribió un libro que se llama El meteorito. Y es que esos bebés nacen, caen como un meteorito en tu vida y todo alrededor estalla en pedazos. Estallas tú como persona, como mujer, estallas con tu pareja porque te tienes que reacomodar. Ya no somos dos, somos tres y eso cambia la dinámica. Y encima, en mi caso, me gusta controlar los detalles, ¿sabes? Me gusta tener el control sobre las situaciones. Entonces, claro, aquella persona nace y el control vuela por los aires, ¿sabes? Tú ya no controlas nada. Absolutamente nada está bajo control. Entonces, claro, a mí me... Y todo esto, todo esto pasa y tú tienes que entender quién eres entre todo esto que está pasando. Entonces, aquello es como un pandemonio. O sea, es como una cosa muy loca. Entender quién eres y en quién te estás convirtiendo. Porque también pienso que de repente nace una mujer nueva y tú te encuentras con... Hola, aquí muchos nacimientos y muchas muertes están pasando a la vez. Socorro. Y fíjate que yo estoy hablando desde la visión de mujer que no tiene hijos, ¿vale? Pero entendiendo y escuchando a ti y a otras amigas todo este proceso, sí que estoy viendo muchas muertes cuando nace un bebé. Nacimientos y muertes pasando a la vez, sin tiempo para prepararte. Hola, está sucediendo. Y sin embargo, lo que yo he oído en la calle es lo mismo que has oído tú, que es lo mejor que me ha pasado, es que se me ha despertado un amor que yo no conocía. Y claro, supongo, tengo la sensación que tenemos muy idealizado el mundo de la crianza. De la maternidad, diría yo. De la maternidad, de la paternidad y de la crianza. ¿Por qué crees que tenemos esta visión como tan restringida de todo lo que supone ser madre? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la estructura social en la que nos movemos, ¿no? O sea, es como lo que tú decías, nace una madre y es como todo tiene que ser color de rosa, ¿sabes? Esa es la historia que nos han contado. Que la maternidad es divina, que tener un hijo es lo mejor que te ha pasado en la vida. Lo es, es. Es el sentimiento más puro y más hermoso que yo he sentido en mi vida. Pero también es el más terrorífico. Y eso nadie te lo cuenta, ¿sabes? Y es terrorífico y es hermoso a partes iguales en mi caso. Porque es como cuando, cuando pares a tu hijo, te pares como madre. Y en ese momento tu vida cambia para siempre. Porque tú vas a quedar conectada con esa persona por el resto de tus días. Y es un amor que es que tú nunca lo has sentido, ¿sabes? Tú nunca has sentido ese amor. Tú crees que tú has sentido mucho amor, pero tú no has sentido ese amor. Y no sabes cómo manejarlo en muchos casos. Entonces, es como que estás llena de preguntas. Estás tratando de mantener viva a una persona que está ahí para, para que tú la mantengas viva. Estás tratando de mantener vivo tu matrimonio, tu relación o tu pareja, lo que sea que tienes al lado. Y, y es como que te vuelves como un malabarista, ¿sabes? Mientras estás tratando de encontrar quién eres tú como madre, ¿sabes? Qué mujer eres tú como madre. Entonces, es, es un proceso que es, es muy abrumador, me parece a mí. Es una crisis, ¿no? Totalmente. Es una crisis, lo podemos llamar por fin, hola, voy a estar en crisis. Yo creo que es un cambio, ¿sabes? O sea, lo que me parece increíble es que tanto que hemos avanzado como sociedad y todavía nos cuesta un montón entender los cambios que sobre todo las mujeres sufrimos a través de la vida, ¿sabes? La, cuando tú te haces, te conviertes en madre, fisiológicamente te pasan cosas que no puedes negar. Esa matresencia, igual que la adolescencia, tiene cambios fisiológicos que te hacen a ti una persona diferente. Cuando tú cumples 13, 14 años y empiezas la adolescencia, que empieza todo ese quién soy, para dónde voy, nadie me quiere, todos me odian, pues una cosa en ese mismo sentido te pasa cuando te haces madre. Primero, hay un cambio hormonal enorme, hay un cambio fisiológico en tu cerebro, hay cambios fisiológicos en tu cuerpo. Entonces, tienes que entender quién eres para además poder sostener esa vida que tienes contigo. Entonces, claro, es, no sé si una crisis, pero sí creo que es un caos, ¿sabes? Como un momento de caos, que además, que dependiendo de cómo tengas tú tu situación hormonal, lo vives mejor o peor, ¿sabes? Yo tuve la suerte de no tener una depresión postparto, pero tengo amigas que se han ido muy bajo. A la mierda. Exacto, a la mierda. A la mismísima mierda con una depresión. Yo tengo amigas que han sufrido muchísimo, profundamente, con depresiones postparto, que les hacían pensar en suicidio. Sí, exacto, que te quieres quitar la vida, porque sencillamente no ves el futuro, no eres capaz de visualizarlo. Y yo lo entiendo perfectamente, porque por más que no tengas una depresión postparto, si tienes muchas preguntas y tienes, tienes muchas dudas y tienes muchos, muchas angustias y tienes también muchas alegrías. Y eso es como un momento de locura, ¿sabes? Como de caos. Esquistofrenia, ¿no? Es como que todo esto me está pasando, porque un minuto estás feliz, al otro minuto estás triste. Luego las hormonas te juegan con un papel ahí súper heavy que te llevan y te traen, te suben y te bajan. Y tú vas ahí como puedes, como puedes. Vas caso, yo fui consciente de todo esto un año después de haber tenido a Gael. O sea, yo no, yo esto que con esta claridad con la que lo veo hoy, yo no era capaz de verlo ahí. Cuando yo estaba ahí, yo solo decía, me estoy enloqueciendo, ¿sabes? Y estoy segura que nada más le pasa a esto. Entonces, claro, como hemos... Sí, sí, que pasa. Por eso quiero traer esta conversación encima de la mesa porque sí que pasa. Y si no lo sabemos de otros, creemos que nos estamos volviendo locos, que nuestra relación se va a la mierda, que nos hemos equivocado y no tendríamos que haber sido madres. Yo hablaba con un buen amigo mío y me decía, Charo, y le decía, ¿cómo es la paternidad? Y me decía, Charo, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor llevado al extremo y lo peor, lo peor, lo peor llevado al extremo, todo a la vez, muchas veces el mismo día. Tal cual, o sea, me siento súper identificada. Lo mejor y lo peor mezclado a la vez y muchas veces durante el mismo día. Y tú acabas de decir lo mismo, por eso siento que estas conversaciones son necesarias. O hablaba hace poco con otra buena amiga que tiene un bebé que ahora está cumpliendo un año y me hablaba de cuántas noches sin dormir. Uf. Se ha arrepentido. Madre mía. Y no se atreve a expresarlo. Ha pensado, pero ¿para qué he sido madre? Esto es una mierda. Yo podría no haber tenido hijos. Y es como, me parece normal. Es como, no sientas culpa por arrepentirte, porque me parece natural. Llevas cinco noches sin dormir. Claro. Y hay una cosita preciosa a la que quieres matar. Es que esas noches sin dormir son muy duras. Muy duras. O sea, cuando llevas eso, cinco, cuatro, tres noches en que ese bebé se despierta, cada hora, cada media hora llora. Tú cambias pañales, das teta o das biberón y no sabes qué es lo que le pasa porque sigue llorando. Y es como que alguien venga y me rescate de esto. Luego la gente se va de casa. Claro, claro. Es que yo hoy en día entiendo perfectamente por qué la gente con un bebé se separa. ¿Sabes? Porque las parejas con un bebé se separan. O sea, lo entiendo perfectamente porque es un momento de tantísima tensión que todo, 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 todo lo que tú conoces está tensado. Todo. Está tensado al máximo. Todo el mundo en esa familia está puesto en ese minuto en las situaciones más extremas. Y es como que te toca de vez en cuando, en ese medio de esa locura, te toca mirarte a los ojos y sin decirlo, saber que hay un mar en calma al otro lado y que vas a poder salir allá y que, por favor, dame la mano y vamos juntos porque yo esto sola no soy capaz de hacerlo. ¿Sabes? Pero entiendo perfectamente que haya parejas que en ese momento de tensión se desconectan y no son capaces de volver a conectar. Sobre todo, si nadie les ha dicho toda esta tormenta es normal. Muchos padres y madres la pasan por ahí. Hay un mar en calma después, pero tienes que atravesar una tormenta. Yo creo que si te encuentras esa tormenta cuando lo único que has recibido es ser madre o padre es lo más bonito que me ha pasado, tú piensas que es que algo falla en tu vida o en tu pareja porque ser madre es muy bonito y yo no me siento bien. Entonces aquí el problema tiene que ser que mi relación no es sólida. Y es cierto, muchas parejas en el primer año de vida del bebé se van al traste. ¿Cómo vivisteis, Esteban? Que le mandamos un beso, Esteban, querido, mi súper amigo Esteban. ¿Cómo vivisteis, Esteban y tú, el primer año de vida de Gael? Es muy loco porque tenemos recuerdos diferentes. Habéis vivido vidas diferentes, ¿no? Tenemos vidas distintas. O sea, es como para mí, como decía ahora, yo vine a darme cuenta de todas estas cosas, fui consciente de ellas cuando ya Gael tenía casi un año de vida. Entonces, claro, en ese momento, en esos primeros meses, digamos que los primeros primeritos meses estábamos metidos como en una burbuja de amor, ¿sabes? Como que nace ese bebé, nosotros estábamos solos, era la pandemia, entonces no teníamos la familia acá, nada. O sea, estábamos nosotros tres, literalmente. Vivíamos en una burbuja de amor. Pero Esteban volvió a trabajar, porque tenía su licencia de paternidad, volvió a trabajar y yo me quedé sola con este bebé. Y aquello fue otra historia. ¿La burbuja de amor cambió? La burbuja de amor seguía, pero claro, ya estaba yo sola todo el día con el bebé, ¿sabes? Había días en que Esteban llegaba a las siete, ocho de la tarde y yo no había ni tocado la ducha, porque no podía. Entonces, claro, empiezas como esa persona que está, el cuidador principal, empieza como a crispar también, ¿no? Entonces, yo creía que yo era súper amable y súper buena onda. Y Esteban ya me ha dicho como, perdona, o sea, eras como una bruja. O sea, a veces que, o sea, por favor, bendiciones, porque ese hombre es un santo. Es un santo. Por haberlo llevado tan bien. Mira que yo ni me enteré, pero él me decía como, o sea, yo me sentía como malabarista. O sea, como a ver cómo es el humor hoy para ver yo por dónde llevo esta cosa a buen puerto, ¿sabes? Y claro, no es fácil. Él también estaba trabajando, tenía que madrugar, no dormíamos por las noches. O sea, era como todo, vuelvo, o sea, todo tensado, todo tensado. Entonces, esos primeros meses fue una relación supremamente transaccional. O sea, era como yo lo tengo, te lo entrego, recógeme el testigo, yo me baño, yo como, tú me alimentas. O sea, era como y estábamos un poco preparados para eso, ¿sabes? Como que tuvimos la suerte de que yo tenía una dula antes del parto y durante el embarazo. Una dula. ¿Qué es una dula? Perdóname. Una dula es una persona que acompaña el proceso del embarazo y el parto. Vale. Entonces, ella fue una mujer espectacular y maravillosa que me enseñó muchas cosas y me preparó para muchas cosas, pero no hay preparación suficiente para lo que se viene. Porque además también depende de esa dinámica familiar, ¿no? De esa relación tuya con tu pareja, de cómo tú te vas a enfrentar como madre a la maternidad, a tener una persona que depende de ti 100%. Entonces, claro, si tú hoy le preguntas a Esteban, su historia de la burbuja del amor es diferente a la mía. Él estaba tratando de ser, de sostenernos a nosotros dos mientras yo sostenía a Gael. Entonces, es un proceso duro. Por eso te digo que hay gente que se separa. Y es que además partimos de una mente cansada, ¿vale? Una mente cansada es una mente pesimista. O sea, ya partimos de ahí. Estamos cansados. Todos estamos agotados. Una mujer en posparto. Sí. ¿Vale? Con su cuerpo reponiéndose a toda esa bomba nuclear que se le ha venido encima. Total. Un hombre que tampoco descansa, que también está viviendo un duelo y que tiene miedo. O sea, todo eso junto y un bebito, que es el rey que está ahí también aprendiendo a vivir. Todo eso es una bomba de relojería. Y me pregunto si también uno desde ese cansancio que nunca ve las cosas de una manera tan objetiva como cuando estás fresca. Tú eres un zen y un espíritu luminoso. No hablo de ti, Viviana. Cualquier persona fresca y descansada, pues somos almas luminosas y seres de luz. Pero una persona que hace cinco días que no pega ojo y que no tiene ni una hora para meterse en la ducha, ya a lo mejor es un ser de tinieblas. Y me pregunto, si en una mujer no pueden hacer cierto resentimiento hacia su pareja, cuando el otro se puede ir y tomarse un descanso de todo ese campo de minas, de guerra, en el que una persona se está moviendo, como cuando puedes desconectar y largarte ocho horas, pero tú te quedas. Totalmente. A mí me pasó eso. O sea, a mí me pasó que tenía pensamientos como, ¿y por qué la pringada soy yo? O sea, ¿por qué él está ya viviendo su vida siendo un individuo, siendo un hombre, siendo un profesional? Y yo estoy aquí, son las cuatro y media de la tarde. No me he bañado ni siquiera. No sé si he comido, porque no me acuerdo ya. Y estoy secuestrada en el sofá tratando de que una persona duerma una siesta para que todos podamos dormir mejor en la noche, ¿sabes? Entonces, claro, cuando esa persona vuelve a la casa por la noche o por la tarde, tú estás como, no me mires, no me toques, no me hables, porque es como... Es injusto, ¿no? Estamos viviendo algo que para mí no es justo. Claro, es injusto, ¿no? Pero luego ese bebé hace como... Y uno es como... ¡Ay, pero es demasiado! La maternidad es lo mejor. O sea, es como que vives en esos estados completamente opuestos todo el tiempo. Entonces, es un momento... Es un momento que hay que llevar con... ¿Cuál será la palabra? Con... Tranquilmacín. Sí. Más o menos. Con tila, suaganda, breathwork, no sé. Bueno, breathwork no, que con el parto y la maternidad hay que esperar un poquito. Yo muchas veces... Bueno, que... A ver, Charo, focus, darling. Yo vi una vez un vídeo de estos puestos en time-lapse de una mamá en una noche con un bebé. Y viendo ese vídeo en time-lapse, ¿sabes? En puesto en cámara ultra rápida, con la luz esta, verde esta que se pone cuando estás grabando que hay oscuridad, me di cuenta de la soledad que una mujer y que una persona tiene que sentir en ocho horas de una noche en la que ella se siente que es la única persona que está despierta en el mundo y que está sola. Y yo pensé en una idea, que es ¿por qué no abro un grupo de Telegram para mamás que están en esa fase para que por lo menos puedan cagarse en algo y que hay otra mujer que les diga, sí, cariño, cuatro de la noche, yo también estoy aquí, mi... ¿cómo se llame? La nena no se duerme ni para atrás. Como para que te des cuenta de que en esos tiempos donde te sientes tan sola también hay personas que están como tú. ¿Tú qué opinas de una idea? ¿Por qué no existe? Existe. ¿Existe? Cuéntanos, cuéntanos. Y es maravilloso. O sea, esta mujer que te contaba Andrea, que fue mi dula, es una mujer que trabaja. ¿Andrea cómo más? Andrea Ross. ¿Andrea Ross? Sí. ¿Con una S o con dos S? Con una S. Vale, Andrea Ross. Sí, ella tiene... Ella en redes sociales se llama Madre Mente. Madre Mente. Y ella es una mujer que fue madre muy joven y se dio cuenta que la experiencia materna era muy solitaria. Entonces, desde que ella fue madre, convirtió casi que en su propósito de vida el hecho de que ninguna madre se vuelva a sentir sola nunca más. Entonces, ella ha hecho un trabajo muy hermoso del que yo me he beneficiado y es que ella tiene grupos de embarazo, grupos de posparto, grupos de crianza, grupos para lo que necesites, de duelo gestacional. O sea, hay de todo. Y en esos grupos, esas te cuentan como madres anónimas. O sea, tú llegas allá... Te puedes cagar en todo y decir que te arrepientes, que vaya mierda. ¿Lo puedes decir? Totalmente. Te puedes cagar en todo. Y ahí lo único que encuentras es red y sostén. Sororidad y espacio sin juicio. Totalmente. Una absoluta belleza. Entonces, con esas madres que tú has pasado todo el embarazo, que una a una van cayendo y van teniendo sus bebés, sigue esa relación. Entonces, pasa eso, que son las tres de la mañana y tú te quieres cagar en todo porque es la quinta vez que te levantas esa noche y mientras das la teta o el biberón, escribes, hay alguien ahí, por favor, auxilio, y te recontestan tres. Te contestan tres. Ay, qué bien. Me dejas mucho más tranquila porque yo estaba como... Charo, hay que hacer algo. Aquí hay muchas mujeres que se sienten solas y es algo que yo quiero remediar. Totalmente. Y diría que, mejor dicho, es lo que yo hoy le digo a todas las mujeres que conozco que están embarazadas o que quieren quedar embarazadas, es busca red, busca otras madres, haz esa pequeña tribu, porque eso es lo que te va a salvar la vida. Y no quiere decir que lo que tienes con tu pareja no sea también esa red y ese sostén. Sí, lo es, pero es diferente porque la experiencia es distinta. Estas otras mujeres están viviendo en primera persona todas las angustias y todo el gozo y toda la belleza del meteorito. Exactamente. Entonces ellas saben, saben lo que duele un punto mal hecho en la vagina o saben lo que duele que tengas almorranas o saben lo que duele ir al baño después de haber parido un parto vaginal. ¿Sabes? Como que esas cosas, por más buena relación que tú tengas con tu marido o con tu pareja, esas cosas, esa otra persona no las... Ni tus amigas, ni tus amigas no madres. Exacto. Ni tu pareja puede conectar con cómo tú te estás sintiendo. Exactamente. Por más buena fe, ¿verdad?, que sientas que hay alrededor, una debe sentirse muy sola si no tiene su tribu. Y yo pienso no solo una tribu virtual, también una tribu presencial, ¿no? Para compartir esas tres horas en el parque. Exactamente. Como esos cumpleaños, como apoyarte en tribu. Yo creo que estamos programados para criar en comunidad y no para criar como burbujas solitarias. Has hablado de los puntos en la vagina y se supone que un posparto son 40 días. Y yo aquí quiero preguntarte a ti, que lo has vivido, ¿cuánto es para ti el tiempo, el periodo de posparto? Físicamente, a mí me tomó un año largo recuperarme. Y emocionalmente, yo siento que yo di la curva este año antes de que Gael cumpliera los tres años. ¿Sabes? Como que yo ya este año empecé a sentir que era más fácil. Y creo que también tiene que ver porque ya tienes al frente una persona que en su momento vital ya es capaz de razonar contigo. ¿Sabes? Ya es una persona que es capaz de decirte que tiene hambre, que tiene sueño, que no le gusta algo, que se siente incómodo. Antes es tú tratando de adivinar todas estas cosas y de proveer lo mejor posible. Entonces, claro, es una relación muy unidireccional en ese sentido. Entonces, para mí emocionalmente este año ha empezado como un verdadero gozo de la maternidad. Porque tengo esa persona al frente que me dice como, no, no, eso no me gusta. Y yo soy como, ah, ok, no lo hacemos porque no te gusta. ¿Sabes? Porque ya identificaste que ese sentimiento está ahí, perfecto. Antes de eso, a mí me costó. Me costó mucho emocionalmente entender quién era yo después de ser madre. ¿Sabes? ¿Quién era yo como persona, como individuo? ¿Dónde estaba la mujer? La mujer profesional, la mujer que tenía unas ambiciones, que esas ambiciones le han cambiado, que está bien, que me encantan. ¿Sabes? Me costó como reconciliarme conmigo misma y con esa mujer que físicamente soy ahora. Porque soy diferente a como era antes de tener a Gael. El cuerpo te cambia innegablemente. Pasan cosas, tu barriga ya no se ve igual, tus tetas no se ven igual. O sea, te miras al espejo y dices, ¡guau, coño! Muy bonita la lactancia, pero a ver, o sea, aquí no quedó ni la instalación, ¿sabes? Porque son cosas así que pueden sonar muy superficiales, pero que al final hacen parte de que tú te sientas cómodo en tu piel y que estés tranquila con lo que eres y contigo misma. Entonces, para mí ha sido un trabajo emocional intenso de casi tres años. Creo que también esto es importante, que la gente lo sepa y que se hable, ¿no? Porque todavía físicamente siente que no se encuentra repuesta. Claro, puede pensar que es que pasa algo con ella. Pero si son 40 días, ¿qué pasa conmigo? Algo anda mal. No anda nada mal. Esto es un proceso más largo de lo que creías de entrada. Vívelo con paciencia, ¿no? Dale mucho amor. Con amor, sobre todo con amor y con compasión contigo misma. Porque hay tantas cosas que tienes que recomponer, ¿sabes? No es solamente tu físico, es quién eres, ¿sabes? Cómo te recompones tú como persona. Porque tienes otro cargo nuevo, básicamente. Entonces, ¿cómo llevas ese trabajo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tipo de mamá eres? Y también me parece que es importante en ese periodo alejarse de todas esas redes sociales y de todas esas cosas que nos dicen cómo deberíamos ser. Y ese término que en inglés es muy común, que es el bounce back, ¿sabes? Como vuelve a ser tú misma. Vuelve a ser la mamacita que eras antes de tener un bebé. Y yo quiero decirle a todas las influencers que no nos mientan, ¿sabes? O sea, que no nos mientan porque no se vuelve al mismo cuerpo en tres o cuatro meses. Puede que sí, pero te toca matarte en el gimnasio y no puedes, lo siento, pero no puedes atender un bebé y estar ocho horas en el gimnasio. O sea, no sé cómo es la fórmula. Que no lo digo desde un juzgamiento, sino que creo que también hay que ser sinceros de cómo pasan esas cosas. Entonces, pasan porque esa persona tiene mucha ayuda, porque tiene quien se ocupe de su bebé y luego puede ir a dedicarse esas horas al gimnasio. Fantástico. Es su vida. Cada quien toma sus decisiones. Pero no nos pueden decir que eso pasa así de rápido. No en todas las realidades. Todas las mujeres cuentan con ese apoyo y pueden dedicar ese tiempo a gimnasio a lo que sientan que necesitan en ese momento. Estaba pensando que tengo la sensación de que el preparto, parto y pospartos es muy buen momento para que una mujer empiece un proceso terapéutico. Totalmente. O sea, terapia después del parto. Y tiene que haber terapias como además especializadas, ¿verdad? En estos periodos vitales. Son perinatales y son espectaculares. O sea, psicólogas que te acompañan como mujer. Perdón. No, tranquila. Te acompañan como mujer, te acompañan como pareja y te acompañan como familia también. Entonces, claro, es como la salud mental siempre ha sido algo de esconder, pues mucha gente ni siquiera sabe que esas cosas existen, pero claramente existen y son fabulosas. O sea, yo he utilizado recursos de forma puntual cuando me he sentido verdaderamente perdida, ¿sabes? Y, o sea, meditación creo que duplicada, como que todos esos, yo creo que hay que agarrarse de todos los recursos que a uno en la vida le hayan funcionado y multiplicarlos para ese periodo, para ese periodo de esos primeros años de ser padres. Porque solo, solo, es muy duro y no hay necesidad habiendo tantas herramientas. Nosotras tenemos unos amigos comunes que ellos lo que hicieron, ellos podían permitirse esto y lo hicieron, que fue buscar a una persona experta en crianza. Y los miércoles, cuando el bebé ya podía estar con otra persona, los miércoles, esta persona, que ya los cuidaba a los niños en horario de durante la semana, ya lo conocía el niño, primero uno y luego dos. Los miércoles pasaban la noche con esta figura. Entonces ellos así conseguían una noche para ellos, en la que a veces compartían juntas, a veces uno iba por su lado y el otro a veces se quedaban en casa, a veces uno se quedaba en casa y el otro salía. Era como una noche de reconstituirse. Y yo lo quiero compartir aquí. Porque, cierto, no todas las personas, soy consciente, no todas las personas pueden permitirse pagar a una persona externa una noche, pero otras sí. Y a lo mejor, si saben que esto existe y se hace, pues lo puedes vivir desde un lugar, menos de culpa y más de, oye, yo me voy a recargar para luego estar en mejores condiciones para ocuparme de mi hijo. Mi hijo lo va a vivir como un pijama party, ¿sabes? Los niños lo vivían como desde el juego porque era una persona que los ponía a jugar, a dormir y ya está. Íbamos todos, mi marido y yo, o sea, voy a dar un espacio para que mi pareja también tenga como un espacio para estar nosotros y ocuparnos de la pareja. A mí me parece una opción interesante. Es espectacular. Y yo creo que siempre hay que, o sea, cuando uno ya siente que digamos ese primer momento de necesidad vital de la madre ha pasado, yo creo que hay que aprender a priorizarse a uno también. Las madres, y eso es una cosa que hablábamos mucho en esos grupos de crianza y de posparto, es que también a las madres nos pasa que creemos que somos las únicas que sabemos cuidar de ese bebé porque somos, es nuestra cría, es un instinto. Pero hay que soltar, ¿sabes? Su padre también es una persona muy hábil o su otra madre también es una persona muy hábil o tu madre o tu suegra o tu cuñada o tu mejor amiga o una persona externa que sabe de cuidados, ¿sabes? Esas personas también pueden cuidar de tu bebé y tu bebé va a estar bien porque tú vas a volver y vas a estar ahí para abrazar. Claro, no te vas a ningún sitio. Solamente un ratito te ocupas de ti, vas a recargarte, vas a cuidarte porque si no corremos el riesgo o las mamás corren el riesgo de perderse, de olvidar quién son ellas mismas y perderse a sí mismas en el cuidado de otra cosa persona y también de evadirse de responsabilidades que solo tú puedes ocuparte de ellas. Eso no es así. Eso no es así. O sea, es tan bonito delegar, ¿sabes? Y dejar que los demás sean también. A mí me costó muchísimo, pero hoy lo hago con mucha felicidad. Como irme y delegar el cuidado de Gael. Como que hoy siento que para Gael eso es maravilloso, ¿sabes? Que tiene un tiempo súper valioso con su padre o con su tía en el que él es una persona con ellos, que no es conmigo, ¿sabes? Entonces qué bonito que él también tenga esas experiencias y pueda encontrarse en su individualidad y no en su individualidad pegado de su madre, ¿sabes? Entonces es súper importante. Es súper importante salir. Salir y priorizarse, así sea, con el corazón en la mano. Porque yo me acuerdo la primera vez que yo me fui en un viaje, en un viaje de trabajo. ¿Cuánto tiempo tenía Gael la primera vez que conseguiste irte a un viaje de trabajo? Tenía un año y medio. ¿Y cómo lo viviste? O sea, Charo, casi me muero. O sea, en el taxi de la casa al aeropuerto lloré. Y el taxista me decía, pero señora, ¿qué le pasa? Y yo, es que es la primera vez que debo a mi bebé. Y entonces él me empezó a contar una historia de cuando él fue padre por primera vez y tal. Y como que ya llegué al aeropuerto y dije, mira, vamos a disfrutarlo. Hace mucho que no estás contigo sola. ¿Qué vas a hacer? Pues fueron tres días maravillosos en los que yo me reconecté con la Viviana, que trabaja y disfruta su trabajo al máximo. Me reconecté con los amigos de la oficina que no veía desde antes de la pandemia. Me reconecté con Londres, que me encanta, que es una ciudad espectacular. Me fui a cenar sola. O sea, ¿sabes cómo que dije? ¿Qué hago con toda esta libertad? ¿Y esas horas de sueño o qué? Exacto. O sea, llegué al hotel y dije, voy a dormir ocho horas seguidas sin que nadie me despierte. ¿Qué es esta maravilla? ¿Sabes? Como que lo vi con otros ojos y cuando pude como darle la vuelta, fue una experiencia súper bonita. Y cuando llegué a casa y él me abrió esos brazos y me saludó y me contó todas las historias de lo que había hecho con su papá, yo dije, esto es la vida, ¿sabes? Yo le tengo que dar a él esa oportunidad también. Y a ti. Y a mí, claro. Entonces, después de eso, nunca ha sido fácil irse. Pero también me he ido más tiempo. Me he ido una semana entera para hacer cosas por mí misma, ni siquiera por trabajo, sino por cosas que quiero hacer yo. Que eso, o sea, yo lo veía impensable en algún momento. Y hoy en día pienso que me puedo ir perfectamente. Porque es un asunto de confiar en que el resto de las cosas van a sostenerse solas. Que yo no soy indispensable, ¿sabes? Entonces, es como también ese trabajo personal. Además, yo siento que las mamás también un trabajo que han de hacer es aprender a empezar a soltar. Porque, claro, esa criatura no es tuya. No es tuya. ¿Vale? Es una persona que es de sí misma, igual que todos nosotros. Es de la vida. Es de la vida. Y empezar a soltarlo. Porque si no, creo que luego puede vivir uno un síndrome del nido vacío de tres pares de narices. Que te mueres, seguramente. Yo he tenido la fortuna de que en mi casa siempre le oía a mi mamá ese dicho. Los hijos no son de uno, son de la vida. Entonces, yo tenía eso muy machacado ya en la cabeza. Y para mí ha sido como muy bonito poder ponerlo en práctica, ¿sabes? O sea, yo siento que mi rol en la vida de Gael es como, ¿sabes? Como empujar por aquí un poquito, empujar por allá otro poquito. Como no te mates por aquí, que tú no ves el peligro. Pero no es, hey, no te subas ahí. No, súbete si te sientes seguro. Si te caes, yo estoy aquí para recibirte. ¿Sabes? Es como, esa es la mamá que yo quiero ser. La que empuja para que las cosas pasen, para que no tenga miedo, para que se sienta seguro porque sabe siempre que hay un puerto seguro al que él puede volver. Esa es la mamá que yo quiero ser. Esa es la mamá para la que yo trabajo todos los días. Pero aquello cuesta horrores. Porque tu primer instinto es proteger y controlar. Entonces, o por lo menos el mío. Yo he visto en muchas otras mamás que también es así. Pero en mí es así. Es como que mi primer instinto es como, hey, sí, no te subas ahí. Pero yo misma me toca autogestionarme y como, súbete, te sientes seguro. Venga, va, sigue. Entonces, y creo que es eso en la vida. ¿Sabes? Como, ponte las alas, yo te las ayudo a poner y vete a volar. Y empieza a practicar el vuelo y yo estaré aquí todas las veces que necesites ir a tu puerto seguro. Exacto. Todas las veces. Para eso también tenemos que ser puerto seguro de nosotras mismas. Qué belleza eso. Total. Porque es que se nos olvida. En esa labor de ser madre, se nos olvida también cuidar de nosotros, maternarnos a nosotras mismas. ¿Sabes? Y ese maternaje propio tiene que ser con intención. No viene solo, me parece a mí. Porque creo que cuando nos hacemos madres, el instinto de cuidar al otro es más poderoso que el de cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, sí creo que hay que hacerlo con intención. Qué bonito eso. Antes me decías, Vivi, que tú, la meditación fue para ti, como uno de esos recursos de bolsa de emergencias, de qué hago para cuidarme en estos momentos tan difíciles del meteorito. A mí me ha encantado la metáfora del meteorito. ¿Alguna herramienta más que puedas compartir con las mujeres que te están escuchando ahora que a ti te ayudaron a rescatarte, a cuidarte, como a no volverte loca? Sí, total. La meditación fundamental para mí. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo integrabas en tu agenda? Que supongo que no habría mucho tiempo para meditar. Sí, no era pues que yo pudiera dedicarme 20 minutos, media hora a meditar. No, pero cuando Gal dormía, yo por lo menos respiraba un rato, ¿sabes? Como que, ok, tengo 20 minutos, una hora, ¿qué voy a hacer? Necesito comer, necesito ducharme y voy a invertir 10 minutos en meditar. Entonces, era como sentir dónde estoy, quién soy, qué me falta, cómo puedo ser mejor, ¿sabes? Como qué necesito para seguir con el resto del día. Era un poco más como ese self-check-in, ¿sabes? Más que una meditación, pues, de las que uno tiene tiempo de… O sea, era pararte a sentirte a ti, ¿no? Sí, exacto. Y a escucharte a ti. Exacto. Me han encantado las preguntas, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Igual estas tres preguntas es, tómate cinco minutos para sentirte a ti misma y preguntarte dónde estoy, quién soy, qué necesito. Sí, y también me sirve mucho y me ha servido mucho la meditación activa, ¿sabes? Porque hasta hace muy poco encontraba muy difícil sacar tiempo para sentarme en silencio y meditarme de ahora sin tener que despertarme a las cuatro de la mañana. Entonces, empecé a aprender sobre meditación activa. Y cuando llevaba a Caela a la guardería, todos los días, al volver, hacía una meditación activa. Me tardaba doce minutos llegar de la guardería a la casa. Y en esos doce minutos era como mi tiempo conmigo misma. A veces lo hacía con meditaciones guiadas, otras veces yo sola, siempre con los audífonos, como por lo menos para alejar el ruido de la calle. A veces no estaba escuchando nada, pero para alejar el ruido de la calle y tener un poco como más de silencio. Y a medida que digamos que las cosas se han hecho más fáciles, ¿no? Que Gael va creciendo y hay cosas que se han hecho más fáciles. Para mí, clave, la lectura. Yo soy una lectora voraz y volver a la lectura ha sido maravilloso. O sea, durante los primeros dos años de Gael, yo creo que me leí tres libros y eran sobre crianza, ¿sabes? Que era lo único para lo que tenía tiempo. Y ahora he vuelto a la literatura, a la ficción, a todo lo que me gusta y siento que se me volvió a abrir como un universo de posibilidades. Eso es muy importante. Y otra cosa que para mí es súper importante es la cocina. Entonces, como yo quería volver pronto a la cocina y como tener ese ritmo, desde muy pequeño he puesto a Gael en la cocina y le he enseñado a cortar, a pelar, a hacer, a poder identificar olores y sabores, a saber todo lo que hay en la cocina. Entonces, ahora es mi acompañante a la hora de hacer. Tu pinche. Total. Y eso me ha dado un gozo increíble. Porque en realidad en nuestra casa la cocina es el centro de la vida. Entonces, tenerlo a él ahí aprendiendo y con curiosidad y como preguntando cosas. Y yo quiero hacer esto y lo otro para mí ha sido fundamental. Esta cocina también es el corazón de esta casa. Y además yo me he dado cuenta de que esta cocina es un espacio mágico donde uno puede pedir deseos. O sea, suceden. Tú aquí piensas, y la vida te provee. Entonces, te hago una pregunta, Vivi. Si pudieras tener un súper poder y puedes pedir cualquier cosa, no hay límites, ¿cuál sería? Salud para vivir hasta los 120. O sea, yo quiero ver qué persona va a ser Gael. Y quiero estar ahí con toda la salud posible en mis mejores condiciones para verlo crecer. Creo que ese sería mi súper poder. Pues esta cocina es mágica. Pedido está el universo. El universo ya, esto ya está en camino. Ahora hay que trabajar por ello. ¿Dónde te encuentran nuestras jefas? Me encuentran en Instagram. Tengo una cuenta personal, nada muy elaborado. Me gusta el humor. Trato de compartir mi humor por ahí. Y es mi handle. Es Vivianita. Vivianita en Instagram. ¿Quieres dejarles un consejo final a las jefas que te están escuchando? Consejo, mensaje. Ahora mismo hay muchas mujeres que entienden muy bien todas las cosas de las que hemos hablado aquí. ¿Quieres dejar un mensaje para ellas? Sí, claro. A las que sois madres o las que queréis ser madres, buscad red. Buscad esa red. Que las amigas son la vida. O sea, amigas que entiendan lo que estás pasando. Otras amigas, mamás. Eso es la vida para mí. Y a las que no son madres, que no quieran serlo tal vez. Entonces, chapó. Qué maravilla tener ese poder de decisión, ¿no? Pero entended a vuestras amigas que son madres, porque ya no son las mismas. Son otras. Y hay que recuperar esa amistad y volver a como a tejer esos hilos que tenéis en común. Porque para esa mujer que fue madre, muchas cosas han cambiado. Pero la amistad siempre va a ser la vida. Qué bonito. Qué bonito mensaje, Vivi. Pues ahí estamos ya. Creo que nuestro día Oprah Beyoncé ya lo tenemos. Muchísimas gracias. Me quedo con ganas de hablar de muchas más cosas. Me ha pasado como en la entrevista primera que hemos grabado. Tengo la sensación de que hay mucho más que hablar. Mil gracias por esta primera visita a Jefa de tu Vida. Espero que vengan más. Y a vosotras, queridas, mil gracias por estar ahí otro sábado con nosotras en la cocina. Gracias, Charo. Qué bonito. Ay, qué bonito. Ya estamos. Ay, qué bonito. 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 Ay